Preocupa la Procuraduría General la entrega oportuna de los elementos, alimentos y enseres que requieren las comunidades que han sido evacuadas por efecto de la situación ocurrida en Hidroetango. Por eso vamos a requerir el establecimiento de un protocolo para que se conozcan las horas y los procedimientos exactos y las personas tengan certeza y tranquilidad en la recepción de las ayudas a que tienen derecho. Y dos, vamos a exigir a los alcaldes municipales que cumplan las órdenes de evacuación y todas las disposiciones en materia de prevención para garantizar la vida e integridad de los pobladores de la zona, particularmente relacionadas con actualización del censo de población, verificación del estado de los centros de salud, divulgación de información veraz y exacta a los habitantes y trabajos de prevención para que estemos organizados y evitemos, sin bajar la guardia, aunque la situación pueda ser controlada, sin bajar la guardia y prevenir cualquier efecto nocivo para las comunidades de los departamentos que pueden tener afectación.